Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A que me lo quedaron? ¿Sobes de nuevo? ¡A que me lo quedaron! ¡A que me lo quedaron! ¡A que te lo quedaron! ¡Hey! 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 ¿Qué te lo quedaron? ¿Tienes que te estén? ¿Tienes que te ayudas a hacer? ¿No te apondas? ¿Tienes que te ayudas a hacer? ¿Tienes que te ayudas a hacer? ¿Puedo empezar a hacer el trabajo? ¡Gracias! 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 Thank you so much guys Etti dere evuleiia khotraa energy Thank you so much guys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!